Juan Peláez, la miguería, uno podría decir que es un emprendimiento deliciosamente, literal, ¿no? Es delicioso. Es delicioso. ¿Y cómo arrancó ese emprendimiento tan delicioso? A ver, realmente la miguería es un proyecto que arranca desde la casa, desde el hogar. Iniciamos con el horno que teníamos en nuestro apartamento a hacer algunos productos de repostería. Después decidimos lanzarnos ya en forma y adquirimos un local comercial en arriendo, en el sector de Sudamericana y le incorporamos ya nuevos productos, panadería, pastelería, galletas, logrando adquirir una gran dinámica por varios elementos que tenía este proyecto. Uno, la calidad. Otro, los buenos precios que tenía y realmente eran productos que se hacían con muchísimo amor. Y se siguen haciendo porque esta compañía sigue creciendo. Lo más bonito de todo es que cada año va teniendo la posibilidad de generar más empleo. Y eso es precisamente por lo que usted lo reconoce hoy. Empleos de calidad, empleos formales y sobre todo que la gente siente ese bienestar al interior de la compañía. Cuéntenos un poco de esa filosofía que desde la miguería y usted, su familia, han venido imprimiendo para que crezca con esos valores. A ver, realmente la miguería, por encima de todo, es un proyecto familiar. Nosotros hemos tratado de replicar el afecto, los lazos que tenemos de amor en nuestra familia y replicarlos, como lo dije, en la miguería, en la empresa. Uno de los valores que está dentro del ADN de la miguería ha sido el respeto. Ha sido tener a nuestros empleados, a nuestros cobradores como personas de muchísima importancia. Y esto ha hecho que realmente la gente trabaje a gusto, la gente sienta a la empresa como parte de ellos, que este proyecto sea parte de sus vidas. Entonces, básicamente se centra en eso. En replicar los valores que hemos tratado de inculcar a nuestra familia dentro de la empresa. Tener cierta coherencia en ese aspecto. Y cuando hablamos de la innovación, digamos, en los productos, en los sabores, ¿quién de la familia es el que tiene ese toque secreto, ese paladar mágico? Inicialmente fue mi esposa la que arrancó con la elaboración de las tortas. Qué deliciosas, ¿no? Que son deliciosas. Arrancó con la torta de naranja, la torta casera, una serie de productos de repostería. Pero primero eran para la familia y la gente se fue antojando. ¿Cómo fue eso? ¿Para qué? Eran por el cargo y empezó a subir el voz a voz y la gente le gustó. Entonces, eso fue cogiendo una dinámica importante. Y cuando se le incorporaron los otros productos, con mayor razón. Entonces, hoy en día y en el devenir del negocio, de la empresa, perdón, los productos se desarrollan a base de ensayo y error. Pero, con capacitaciones, con cursos, con asesorías y alianzas que tenemos con algunos proveedores, que es muy importante. Y sobre todo, con el aporte de todos los muchachos y de gloria. Cuando dicen ensayo y error es que, bueno muchachos, vamos a probar este producto, pero díganme la verdad. Porque si nos decimos todos delicioso, entonces, ¿cómo lo mejoramos? Sí, así es. Hacemos, probamos nuevos ingredientes, buscamos los mejores insumos que hay en el mercado para que las recetas queden perfectas. Entonces, nos equivocamos muchísimas veces. Pero, después de mucho insistir, logramos encontrar productos que sean de gran aceptación entre los consumidores. Realmente, uno de los valores más grandes que tiene la miguería es la aceptación que tienen los productos en todos nuestros clientes. ¿Por qué es tan bueno equivocarse? Porque se aprende. Yo creo que equivocándonos, preguntando, indagando, investigando, arriesgándonos, aprendemos y avanzamos. Qué maravilla. Porque hay muchos emprendedores que, a esta hora, y emprendedoras que están viendo negocios en tu mundo, y se están preguntando, ay, ¿será que vuelvo y me arriesgo? Es que me equivoqué una, dos veces. Las veces que sea necesario, ¿no? Las que sean necesarias. Yo creo que uno tiene que, primero que todo, equivocarse para, como lo dije, para aprender. Y también arriesgar. A medida que nosotros hemos ido creciendo y hemos ido abriendo nuevos puntos de venta o lanzando nuevos productos, cada decisión ha sido un riesgo. Asumir un riesgo de equivocarse, de que no sea acogido, de que el punto de venta no sea exitoso. Y con temor uno, con los miedos normales. Pero, al cabo del tiempo, afortunadamente, hemos logrado, con mucho juicio, salir adelante. ¿Y esa vena emprendedora de dónde? ¿A quién se la heredó? Yo creo que yo. ¿Su esposa y usted? Pues, ¿de dónde viene eso? Yo creo que hicimos un buen equipo de trabajo. Ella en su deseo de emprender con sus tortas. Yo en mi deseo de crear empresa, de aplicar los conocimientos que había adquirido a través de mi profesión y del área comercial durante muchísimos años. ¿En dónde? ¿Dónde aprendió todo eso? En el sector textil. Yo trabajé muchísimos años, muchísimos años en el sector textil. ¿Puedo decir el nombre de una empresa a la que le debo? A todas. Grandes cosas. Sí. Protela. Protela de Bogotá. Una empresa con disciplina, una empresa con dedicación, una empresa con mucho entusiasmo, una empresa maravillosa, a la cual le aprendí muchísimo y he tratado de replicar todos esos conocimientos que adquirí allá. Replicar, pero a ver, a ver, sector textil y estamos hablando de comestibles, de repostería. ¿Cómo llevarlo uno a lo otro? ¿Qué es eso que ese conocimiento que hoy trae a este emprendimiento? Es la filosofía, es la disciplina. Protela era una empresa con muchísima disciplina y eso lo hemos replicado nosotros en la miguería. La constancia, la constancia, la perseverancia, el ser claros, coherentes, transparentes de cara a los clientes. Eso pienso que ha sido ganado. Un empresario que destacamos hoy en nuestro programa Negocios en tu Mundo, que también ha sido destacado aquí en el FAMI Empresario del año de Interactuar, precisamente por generar empleo, por replicar y por abrir las puertas de su familia y crear una familia más grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un mensaje para la gente. Yo pienso que ser emprendedor tiene grandes satisfacciones, sobre todo cuando uno puede aportar en generación de empleo, en calidad de vida, en crear afectos, lazos, en construir una sociedad más justa, una sociedad más humana, una sociedad basada en afectos. Este es Negocios.